PUSHMACA El 15 creo ¿no? Para play 3 Para play 3 Es bien diferente My career ¿no? Triple Threat supongo Y por eliminación Extreme Rules ¿Cómo es Extreme Rules? Ya con armas Suena extremo Me falta un montón La roca no parece la roca Android the Giant Hay un montón que me faltan descargar ¿Está sin cara? No sé cómo es su cara No, está acá Ah que está sin cara Sin cara Pon Superstar Este Como el juego es nuevo hay demasiados personajes que están bloqueados O el Triple H Ya no parece Thor porque tiene pelo corto Undertaker La madre sabrá en pilma Debe ser John Cena ¿Está John Cena? No lo veo Big Boss man Que feeling Kane Que feeling tío Aquí más está Hay un montón ¿eh? Mankind Pero está bloqueado Tuve que jugar esta vaina más Rikishi El voto de Rikishi No se parece en nada Pero nada Eh... Si porque hay varias versiones activos Fernando mira Hay uno que se llama Fernando Tiene una media en la cabeza Tengo un cancioncillo en la cabeza ¿Por qué eliges Fernando? No, no Diego Ah, estos son este... Platinos? No, estos son creados fácil Pero este es nuevo ¿no? Pero creados que por la... Por el juego No te vino usado Yo no sé qué... No, si es nuevo ¿Nombraste el nuevo? Qué raro Steve, coge ¡Ya! Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Randy Orto Randy Orto El fin Start match Su madre Todo futbolista Ya, a ver, las intros Pero la roca no parece la roca, broma John Cena sí Está pésimo los dos John Cena sí John Cena sí parece un poco Pero... Sí, pero la roca no parece la roca La roca es el primo hermano bibliotecario Está gordo El primo hermano bibliotecario Trabaja en taco belgo No, creo que está bibliotecario Tiene dos trabajos porque no puede mantener su... Su vida Eso, eso, eso es su... Eso es el que matas O sea, sale chapado, pero no está tan chapado como sale la roca Está gordo, tío Mira, abajo de las tetillas está gordazo ¿Cómo se engordó eso, broma? No, por la cara No, la cara no se parece en nada No se parece en nada, tío No se parece en nada, tío Ahora, las intros son de gráficos de concha de su madre, broma Claro, ¿no? Nada que ver Y por alguna razón los modelos del principio son diferentes ¡Eh! La canción de John Cena es la mejor, broma Hashtag Survivor Series Hashtag Survivor ¡Tararará! 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 Pero, broma, los gráficos no están tan 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 tan... Pero no es una gran mejora, tampoco, ¿eh? De las otras secciones O sea, mi versión 2014 no está tan increíble No, pues No la sacaba el provecho Es que estos juegos Los hacen todos los años, broma No pueden mejorar tanto No hay tanto tiempo No hay más chance, no No entiendo por qué los juegos de deportes salen todos los años Es estúpido Es que es una cosa más que nada Que tienen que ser los jugadores Los alineamientos, las compras, las ventas Todas esas vainas Pero es lo único que cambia O sea, pero siempre hacen unas cuantas mejores de gameplay De hecho deberíamos jugar FIFA 17 ahora que lo tengo Sí, claro Ah, ¿lo tienes? Sí, para el siguiente Obvio Pero nosotros jugamos PES PES Fue para Grabazo PES Y a Mucha ¿Cómo lo cancelas? ¿Lo Grabazo PES? Ah, tienes que cancelar otro Oye ¿No es que querías ver todo? Pero no todo O sea, acá ya no importa Ajá Ya, acá se parece un poquito más No, nada No se parece tanto Pero quiero ver un primer plano No se parece, tío Parecía más en otros juegos Sí, lo sí Qué raro, ¿verdad? Porque ahora Ahora que lo veo de cerca Tampoco, tampoco O sea Se ve mejor que en la pantalla anterior Sí Pero igual Creo que como tú dices Está mejor en otros juegos En los juegos anteriores Me parece rarísimo Sí Me parece rarísimo Ahí está Randy Orton Randy Orton Este juego Este juego es nieto De luchadores Perdón Ah, ¿sí? Su abuelo era luchador Y su papá era luchador Ah, entonces Lo tiene en la sangre Sí Sí Yo se vería hasta bien en vivo Pero no los que traen acá Porque no traen a todos Sino como que una mecha así increíble Debe ser increíble Sí, claro Debe ser increíble Debe ser bien chistoso Va, jajón Que ganas mejor Que ganas mejor Nadie sabe jugar ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Targeting? ¿Tienes un nuevo target? ¿Y a tu mamá, tío? ¿Por qué no me muevo? ¿Por qué te está pegando? Ah, los controles son casi los mismos Sí, o sea, eso nunca vería Creo Es too fast Ahí está Habla ¿Qué pasa, gente? Se dan los targets ahí, güey Eso sirve un culo Alucinante Sí, antes no había eso Tienes que adivinar Dónde estabas mirando Habla Oh, ¿te gustó? ¿Cómo subo? Pero los controles funcionan bien Ahí está Tienes que esquivar golpes con R2 Pero tienes que tener win timing Oh, ¿te gustó? ¿Tú gustó? ¡F***, la policía viene directo de la tierra! ¡Y no hay que ir a la cama con el marco! ¡Y no las otras policías piensan que tienen la autoridad de matar a la minoría! ¡Oh, no leí a nadie! Hay que romper una mesa, pejón Ahora que estamos en Extreme Rules Ah, de verdad, ¿no? Hay que bajarnos a los patas estos Oye, no me puedo mover No me puedo mover No me puedo mover Aprieto todo y no se... Déjame quitar los monitores, hostia Otro día ¿Cómo hago llave? Con este cuadrado Ah, con cuadrado No, con cuadrado pegas Perdón, con triángulo ¡Brother, no se mueve! ¡Oh! No, con X Con círculo ¿Cómo que yo veo que te estás moviendo? Sí, güey O sea, pero lentazo y no... Pero es lentazo Eso ¡Oh, ¿ves? Por fin! Toma ¿Es con triángulo de las ideas? No tengo idea No, es con X Y después con X de nuevo Con cuadrado Pero tienes que traer un grapple Toma Para él uno saca los monitores Si quieres Ah, pendejo Ah, está igual Qué chévere ¿Cómo que está igual? O sea, los controles están iguales A ver, a ver Uy, a ver qué encuentro Ajá A ver qué hay acá Ajá Uy, uy, uy No, ta madre Toma mierda ¿Te gustó? Oye, a Escalerón nos metiste Escalerón, a todos A toda la gente Ya, pero si así iba a ser la huevada Si iba a ser la huevada Sebastián, ¿eh? A ver, ¿quién le va a hacer con Escalerón? No, si van los tipos Toma mierda Toma mierda Toma mierda 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 ¿Cómo agarra objetos? Con L1 L1 abajo y apretas X cuando hay un objeto que quieres L1 A ver A la mierda ¿Te gustó? Sí, me gustó Otra vez Otra vez, por favor Por fin, a mí me... Ah, sí, signature Apreta triángulo, Celestial A ver, a ver Ahí está Oh, ¿te gustó? Oye, estoy muerto yo, mira No me puedo pagar Too fast Oh, no, no, no Too furious Esa pela, güey Es bueno No, me parece la maestría de todas Ah, no, la maestría de todas es la trasera Sí Yo no vi ninguna ¿Ninguna? He visto 20 minutos de la primera y esto es todo ¿Sí? Oh, oh, oh Oh, oh Ah, ahí es el finisher Fondo de la misma ropa y eso tiene Oh Au A ver, un mesón de santé por acá ¿Qué? Un mesón de santé Un mesón de santé, vamos a poner ¿Cómo se pone el mesón? Ustedes están asegurados de... Au, carajo No ¿Qué? Tiene que ver Tiene que ver Es que es muy, muy mala crítica ¿Ah, sí? La casa de las... Qué bueno que no estoy asegurado Claro, la casa de los santos No me repito de nada Au ¿Cómo me diste? No, hay un dinner No seas malo Ah, ahí está ¿Cómo es como la mesa, tío? Ahí está Con L1 No, no sé por qué A ver, ya Ahora sí ¿Quién quiere? Un mesón de santé No Yo no Au Me caí encima de un dinner Toma de ver Estamos todos muertos, bro Too late Au Hace rato que quiero agarrarla Con la maldita escalera En un minuto No se va a arrastrar Quiero lanzar Quiero lanzar Te agarraste, bro Jajajaja Jajajaja Tío, este es un escaledón, tío Ah, miren, le voy a prender fuego a la mesa, tío Bro, ¿cómo hiciste eso? En vez del special haces eso Alá, qué rico, tío Qué rico Bueno Encima ya Uy, men Es bueno ¿Too fast? Au Saliste volando Doble un poquito la mesa, tío Saliste volando Voy a jorarme la cara a un toque Ahí está Jajajaja Que no se acabe esto nunca Jajajaja Bájate al árbitro, vuelvo, pues Igual no hay reylos, o sea, que no interesa Maldita sea, solo quiero agarrar la escalera Yo estoy mareado Con L1 la agarra Con L1 la agarra Estoy agarrando Ahí está Ya, por fin Ya tengo la escalera Te voy a pegar Jajaja Te pego la escalera Jajajaja Tengo la escalera Jajaja Un fiajo Ah, oh, eh Ah, toma, mierda ¿Too fast? Puede decirme, sé too fast La madre Too late La madre Au Submissions No, submissions no quiero todavía ¿Cómo haces submision? Eh, no sé Yo no juego a esto Pero ahí decía, pues Ya fue, no, no lo voy a hacer Oh, estoy hecho mierda ¿Qué tal el comentarista? Tengo la escalera, no ¿Qué te pasa? ¿Cómo que tú fast? Voy a apretar el botón Ah, carajo Le pegó a las cuerdas Jajaja 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 Reload Ya fue, tío Tú vas lo que sea, tío Jajaja Jajaja Me la paso a todo el rato Echado en el piso Sin hacer nada Jajaja Jajaja Otra vez estoy Una vez más Se demora 20 segundos en el piso 30 para pararse XX Early recovery No Jajaja 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 A ver, a ver ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? A ver, a ver Fondo de la iglesia No puedes pasar por la escalera Jajaja 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 No No Maldito Eh Au Maldito Randy Orton Lígase a la Yeli La cuenta La Yeli La Yeli Reate ¿La Yeli Reate qué? No sé por qué has dicho la Yeli La Yeli La Yeli Y la Yeli Cu Li Sueltas Envidia Envidia Me tienen en Envidia Bueno, el culicero es culicero, chicos Chau Jajaja Envidia Me tienen en vida Me tienen en vida ¿Por qué hablan? Sí, con el sueldo Envidia 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 Eso me recuerda a Arequipa Eso cantábamos en Arequipa Los Vindamitos Brother, ¿qué está pasando? Los Vindamitos A ver, métenle solo para los Vindamitos ¿Qué está pasando, brother? Oh, Randy Orto, ayúdame Esas pende... Puta madre, Randy Orto A la mierda Te rompí la pierna, tío Te la destrocé Este va a subir la pierna Pero voy a subir la escalera Ajá ¿Te gustó? No 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 Ok Ah, parece muy chévere Oh, estoy muerto, tío Oh Oh, es increíble A ver Envidia, envidia, me tienen envidia, me tienen envidia que hablan en mi vida Un bate de disco por favor, gracias Acá está No, siempre que, no, no Nunca puedo hacerle packing cuenta Too fast to furious ¿Dónde es que me diste? Buen Randy Gordo de mierda, bro ¿Dónde estoy? Debo estarle echado en el piso Efectivamente Vamos tío, levántate ¿Qué haces? ¡Levántate! 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 ¿Qué fue eso? Puta, se demora, se inventaron y se pararon Mejor vibro nomás No se está viendo su celular en este momento, se rindió Me había quemado, huevo Podrías estar esquivando... ¡Ahhh! ¡No! ¡Joder! 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 ¿Cómo se cuenta acá, huevo? Vamos a terminar esto Haces este, 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 hacia abajo ¡Ah, ya! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡Ahhh! ¡Mierda! Ya, botáme la cuenta, huevo, chucha No sé, huevo, no sé cómo se hace Me querías dejar apretado hasta acá, sí ¡Ah, ya! No es círculo, porque el otro era círculo O círculo, no sé ¡Ah, mierda! Mira que estaba, pero... ¡Joder! 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 No puedo mover, huevo Cuando te sale R2, apete R2 para que puedas activar Sí, estoy tratando, pero no puedo... No puedo pegar, huevo Ya, estoy echando Oye, espérate, ¿cómo se hace la cuenta, tío? Un taco ¡Joder! ¡Abalaos! ¡Joder! ¡Joder! ¡Roma la pieza, estúpido! ¡Joder! ¡Joder! No se le diga en nadie, como que caí entre los dos Oye, un dinero ¡No! ¡No! ¡Estúpido! ¡Sebastián de mierda! ¡Otra vez! Hay que hacer esa jugada, tío A ver Hablábamos con ustedes Corre Carajo, me caí Está fuerte el árbitro No puede contar nada ¿Cómo mataste al árbitro, estúpido? ¡Más madre! ¿Dónde estoy? Ah, mira, lo único que puedo hacer es que pegar Mientras estoy tirado ¡No! Era menos una, por favor A ver, pédame, Karim Ahí le cuenta, por favor ¡Oye! ¿Se acuerdan que una vez hicimos heading a Cell Y hubo un glitch Que mi ojo No, mi brazo estaba hecho mierda Con el Undertaker ¿Te acuerdas? Que mi brazo estaba torcido ¡Ah, verdad! ¡Calla, pisa esa jugada! ¡Ahí ganó la cuenta! ¡Oye, mi control! ¡No seas pendejo! ¡Ah, en su celular! ¡No, no! ¡Fue en su celular! ¡Oye! ¡Estás, este! ¡Cagando en el ring, tío! ¿Qué está pasando? ¡Míralo! Ya me estoy arrastrando Ya me estoy arrastrando ¿Qué pasa de la roca? ¡Ahí está, por fin! A ver ¡Saya! ¡Saya, por favor! ¡Hace la cuenta, por favor! ¡Hay que ir al ring, grano, hacer la cuenta! ¿En serio? ¡Fácil! ¡Ya, hay que romper esta pinche mesa una vez! ¡Pues ya, por favor! ¡Hace la cuenta! Ya, ya, vamos a hacer la cuenta, ¿ya? Ya, pero vamos al ring, ¿ves? Vamos al ring, bien, Karim Ah, ¿cómo diste eso? Con círculo Ah, con círculo No me puedo cerrar ¡No! ¡Te cerraste, estúpido! Está muerto, Karim Más que muerto Yo en signo de mierda Te juro, estoy apretando mil guadas Y no, 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 no No pasa nada Ya, hazlo, ya me dio el mazo Ah, no, yo tengo que hacerlo también, espérate ¡Oye! ¿Qué se explica a mí, brother? ¡Bien, gané! Maestro, bueno Tomes su orto El orto es de Randy Orton Tiene la palabra orto en el orto también ¿Estás de acuerdo? No creo que se puede decir Bueno Esto fue www.2017 Sigan buscando en Facebook y Twitter Y todos síganlos en Instagram Y nada No somos los mejores en este juego, creo Por favor, ¿a quién acaba de ganar? Este pechito Este pechito La próxima jugada por Angelina es él Yo jugué de puta madre Me lo pasé en el piso Así que, gracias Tienes que bloquear Tienes que cancelarme Con R2 ¡Apretado! Cuídense, buenas noches Y nos vemos en la próxima edición De Aprende a Start ¡Chau!